Deadpool 3 es la cinta de superhéroes más esperada ante los próximos años. Incluso diría que hay más hype por Deadpool y Wolverine que por las próximas cintas de Avengers. Porque las dos películas de Deadpool fueron un éxito. Y vamos a ver al Wolverine de Hugh Jackman en el UCM, con un traje casi idéntico al de los cómics. Me estoy excitando. Imaginate la alegría de los fans cuando Marvel anunció que no cambiarían la fecha de estreno pese a la huelga de actores y guionistas. Pero esta no es una buena noticia. Es algo preocupante. Originalmente, Deadpool iba a llegar a los cines en septiembre de 2024. Pero fue retrasada cuando Blade tuvo problemas de producción que movieron todo el calendario de Marvel. Blade se movió a septiembre y Deadpool a noviembre. Pero después, Blade tuvo más problemas de producción. Así que volvieron a cambiar las fechas, moviendo Deadpool a mayo. Las filmaciones iban a empezar en mayo de este año y terminarían en julio o principios de agosto. Dándole a Marvel al menos ocho meses para trabajar en la postproducción. Tiempo más que suficiente para que los efectos especiales se vieran bien, como los de Eternals. Y no horribles como los de She-Hulk, o los de Quantumania, o los de esta escena de Doctor Strange 2, o los de Invasión Secreta. Sí, ya entendí. Pero entonces empezó la huelga. Las filmaciones de Deadpool fueron interrumpidas a mediados de julio. Y todavía no se retomaron, porque la huelga de actores sigue. Muchos asumimos que Marvel se vería obligado a retrasar Deadpool. Porque la producción estuvo parada casi tres meses y todavía no se retomó. No fue casualidad que Disney no haya incluido esta cinta en su lista de este kainos para la primera mitad del año que viene, durante la Q3 23 Earnings Presentation. No hablo takataka. Pero eso fue en agosto. El 9 de octubre, The Wrap reportó que Marvel no tenía intenciones de retrasar Deadpool, y que alguien del estudio les había dicho que iban a mantener la fecha de mayo del año que viene. Y yo tengo miedo, porque esto quiere decir que van a recortar a los tiempos de postproducción, y van a terminar la cinta a las apuradas. Y ya vimos lo que pasa cuando un estudio hace una cinta de superhéroes a las apuradas. Oh no. Para colmo, Deadpool va a estar llena, pero llena, de efectos especiales. Porque vamos a ver a más personajes y poderes locos que en las dos cintas anteriores, y Deadpool y Wolverine van a viajar a través del multiverso. Seguramente sea una superproducción a nivel de Doctor Strange 2 en cuanto a CGI, no una cinta como de Batman, que tuvo un presupuesto menor y muchos efectos prácticos. Pero a ver, ¿realmente es para tanto? Seamos optimistas e imaginemos que la huelga se va a terminar la semana que viene, y Hollywood va a volver a la normalidad. Según John Levi, el director de Deadpool, faltan 35 días de filmación. Asumiendo que puedan retomar las grabaciones el mismo día que termine la huelga, que no haya ningún problema en el set, que no tengan que regrabar una sola toma y que trabajen los sábados a tiempo completo, las grabaciones de Deadpool terminarían el 24 de noviembre, cinco meses antes de la fecha de estreno. Parece tiempo suficiente para terminar la cinta. O no, pasaron de ocho meses a cinco. Me tengo que creer que van a hacer el trabajo de ocho meses en cinco, sin que la calidad sea afectada en lo más mínimo. Tengo un mal presentimiento. No entiendo la obsesión de Marvel con mantener la fecha de mayo, porque no es como si necesitaran que Deadpool llegara lo antes posible. Sí, ya sé que todos queremos ver esta cinta y que va a ayudar a que la gente vuelva a enamorarse de Marvel y que todos tengamos más hype por Khan Dynasty. Pero no es como si el estudio estuviera al borde de la quiebra, como pasa con DC. Seis de las últimas siete películas del DCU fueron éxitos en taquilla, y la gente prefiere calidad siempre, por más que tengan que esperar. ¿O alguien va a dejar de ser fan de Marvel por tener que esperar cinco meses más para ver Deadpool? Yo prefiero esperar el tiempo que sea necesario antes de ver un proyecto a medio terminar. ¿También yo? Pero no todo está perdido. Hay tres formas de que Deadpool no sea un flash. La primera es que este reporte de The Wrap sea mentira. Puede ser una especulación por parte de los periodistas que trabajan en esta página, que quieren ganar visitas y menciones a su web, o a la fuente les puede estar mintiendo. Se puede repetir lo que pasó con Beyond Spider-Verse. Hasta el estreno de Across, Sony decía que Beyond llegaría en marzo del año que viene. ¡Pero era mentira! Sabían que no había forma de terminar la cinta en menos de un año. Pero nos dijeron que la tercera parte llegaría en marzo para que fuéramos al cine a ver Across. Si nos decían que no tenían ni idea de cuándo estrenarían Beyond, más de uno no iba a ir al cine. Porque a nadie le gusta ver una historia incompleta que no sabemos cuándo va a terminar. La paciencia no es una de mis virtudes. La gente de Marvel pudo haber hecho las cuentas y llegado a la conclusión de que es imposible terminar Deadpool a tiempo. Pero van a mantener la fecha de estreno tanto como sea posible con tal de alimentar el hype de los fanáticos. Y que la gente siga hablando de las producciones del UCM hasta el año que viene. Porque todos sabemos que The Marvels y Echo no son proyectos que entusiasmen a los fans. ¡Claro que no! La segunda forma de que Deadpool no se vea así es que podemos estar subestimando a John Levi. El tiempo y el presupuesto son muy importantes para que los efectos se vean bien. Pero también es clave que el director sepa administrar sus recursos. The Creator o Resistencia costó tan solo 80 millones. Y tiene mejores efectos que cualquier cinta de superhéroes de este año. Porque Gareth Edwards sabe usar efectos especiales. Sabe cuándo tiene que usar efectos prácticos. Cuándo tiene que depender completamente del CGI. Y cómo jugar con el entorno y las cámaras para que los efectos no se noten tanto. ¡Oh, eres bueno! Después tenemos a Andy Muschietti que quiso meter varios planos hechos completamente en CGI. Sabiendo que era imposible que la cronobol se viera realista. O a Taika Waititi que pensó que era buena idea meter una cabeza flotante en medio de una habitación. No había forma de que esto se viera bien por más tiempo que le dieran a los artistas de efectos visuales. Capaz Levi sea mucho mejor administrando los efectos visuales. Y cargue de menos trabajo a los artistas de postproducción. Si es así, Deadpool puede verse bien. Por más que no tenga una postproducción tan larga como la de otras cintas de superhéroes. Además, Levi dijo que ya empezaron la edición del material que tenían grabado. No es como si fueran a esperar a tener toda la cinta filmada para empezar la postproducción. Porque ya tienen material con el que trabajar. O sea que ahora mismo ya están haciendo una parte de la postproducción. Y nos queda la tercera opción para salvarnos de un nuevo Flash. Marvel puede cambiar el orden de prioridad de sus próximos proyectos. ¿Pero eso qué significa? No hay oficinas de Marvel Studios dedicadas a efectos especiales. Marvel contrata a empresas externas a Disney que se encargan exclusivamente del CGI. Y generalmente no son una, ni dos, ni cinco. En los créditos de Doctor Strange 2 aparecen 10 empresas de efectos visuales. Porque las cintas del UCM tienen tanto CGI que es imposible que una sola empresa se encargue de todo con los tiempos que maneja Marvel. A eso hay que sumarle que cada empresa trabaja en varios proyectos al mismo tiempo. Y que Marvel suele tener varios proyectos en postproducción. No solamente uno. Pero pueden cambiar eso. Para fines de noviembre Marvel puede tener cuatro proyectos en postproducción. Agatha, Ironheart, Capitán América y Deadpool. No cuento la segunda temporada de What If porque es una serie animada y de eso se encarga otro equipo de gente. No entiendo nada. Capitán América Brave New World va a llegar recién en julio del año que viene. Si es que no cambian la ficha. Agatha en septiembre y Ironheart en 2025 cancelaron Vision Quest. Wonder Man no tiene fecha y despidieron a los guionistas de Daredevil Born Again y van a hacer toda la serie de nuevo. Así que ninguno de esos proyectos va a estar en postproducción al mismo tiempo que Deadpool. Si Marvel quiere conservar la fecha de mayo sí o sí, puede que prioricen Deadpool. Y en ese caso sí es posible que hagan el trabajo de ocho meses en cinco. Porque le van a dedicar más tiempo de lo normal a un solo proyecto. ¿Has entendido? Pero si llega a tener malos efectos, yo te avisé. En este video te explico por qué el CGI de Marvel empeoró con el pasar de los años.